Mica informativa y en este segundo bloque nos vamos a meter en un tema bastante recurrente que se ha dado en San Juan principalmente el año pasado pero bueno que también se empieza a dar en este año cuando comienzan y aumentan los fallecimientos por COVID son un grupo de sanjuaninos que han creado este grupo como decíamos de viudos, viudas y huérfanos también del COVID aquellas personas que perdieron un familiar y que hoy están luchando por la ley Martina entonces le vamos a dar la bienvenida a Andrea Malmot, ella perdió a su marido también y que es una de estas personas que lucha por esta ley Andrea, ¿cómo estás? Bienvenida, muchas gracias por venir Muchas gracias a ustedes por la invitación, buenas tardes Bueno Andrea, decíamos entonces que vos pertenecés a este grupo que se creó para ayudar a aquellas personas que perdieron en algún momento algún familiar y necesitan un apoyo, una ayuda tanto económica como también una asistencia psicológica Sí, yo pertenezco al grupo, como vos dijiste, de viudas y viudos y huérfanos del COVID El grupo se creó con el fin de ayudar a los huérfanos Empezaron a ingresar viudas porque la problemática cada vez más, hay más personas y bueno, formamos el grupo para contención de los niños, de los menores, cada uno, los que pertenecemos al grupo, tenemos nuestra historia, unas más fuertes, otras y bueno, la ayuda está, o sea, el grupo es para que nos ayudemos entre todas, luchemos entre todas y bueno, estamos luchando para que salga la ley, para que nuestros niños, que son los más afectados y bien todos pero bueno, nuestra lucha es por ellos, por ellos que son los que han quedado más afectados y les afecta, bueno, hay niños que han quedado huérfanos de papá y mamá, han quedado solitos y bueno, nuestra lucha es por ellos Claro, esta ley Martina que ya tiene media sanción, pero bueno, que ustedes obviamente quieren que se complete, que salga Necesitamos, necesitamos el apoyo tanto de la gente, para que nos apoye con el tema de la ley y sí, ya está casi, no al salir, porque tiene que todavía pasar por varios lugares pero si Dios quiere, Dios nos ayuda, es como siempre digo, porque es una problemática que está ahora o sea, es la problemática que estamos viviendo ahora, como sociedad, y esto no se pensó y ahí, se estipula que en la Argentina deben haber 30.000 niños, más o menos, huérfanos así que ya está media sanción y bueno, luchando y viendo, o sea, que salga rápido Claro, porque esto, evidentemente, lo comentábamos recién cuando se dieron el aumento de los fallecidos en San Juan el año pasado era, obviamente, un dolor, algo que nadie quería ver, obviamente, perder algún familiar pero, obviamente, el dolor está, obviamente, perder el familiar sin embargo, existe el después, algo que en ese momento no se pensaba y que, bueno, en tu caso, sí lo empezaste a pensar contanos un poco, Andrea, cómo fue tu situación, cómo fue la pérdida de tu marido Bueno, mi esposo era enfermero del área COVID Es como yo digo, él era el luchador, el del primera línea, era el que estaba batallando contra este virus y, bueno, falleció el 10 de junio La situación es la problemática después, lo que pasa después Muchos problemas, por lo tanto, yo, todas las personas del grupo tenemos problemas tanto psicológicamente, emocionalmente, económicamente, con el tema de trámites Acá en el grupo tenemos muchos casos de niños que han quedado huérfanos a cargo de sus familiares Y necesitamos las tutelas Ahora, actualmente, el gobierno nos está ayudando un poco con el tema de abogados Todo para agilizar eso Mi historia es, bueno, sí, que así Necesitaba ayuda, tanto para iniciar la pensión, para todo, todo es tiempo Todo lleva tiempo, todo lleva su proceso Y, bueno, y económicamente, como te digo, es difícil La vida te cambia de un día para el otro Y, bueno, gracias a Dios hicimos este grupo Donde nos apoyamos y estamos todas en la misma situación Hay familias que están en peores situaciones Y, bueno, tratamos de todas juntas salir y luchar y apoyarnos para que esto salga Y tener la contención Ahora, es como te digo, actualmente estamos teniendo contención psicológica y judicial, digamos Pero, bueno, nuestra lucha se centra más que salga la ley Porque es lo que va a beneficiar a nuestros niños Es así Con esa ley se va a dar un financiamiento Entonces, una ayuda económica a los huérfanos principalmente Sí, es una ayuda económica, nosotros pedimos esto El proyecto es así Es una ayuda económica a niños, a los niños de 0 a 18 años Y 25 se siguen estudiando Es una pensión, jubilación mínima Para cada uno de los niños No una para el grupo familiar Sino para cada uno de los niños Y, bueno, y obra social, todo lo que conlleva Es lo que nosotros estamos luchando ahora Para eso, para la contención Para que salga este proyecto Para los niños, para nuestros niños Pero también importante, entonces, en estos momentos También es esta contención psicológica Que ya se han dado dos sesiones Llevan, en algunos casos, dos o tres sesiones De psicólogos También para poder afrontar algo que es un golpe durísimo Es muy doloroso Sí, es muy doloroso La contención psicológica la estamos teniendo desde ahora Enero empezamos El grupo la está teniendo O sea, hay niños con muchas problemáticas Tanto niños como, me incluyo Es un golpe muy duro Es como, te digo La vida te da De un día para el otro te cambia Por ejemplo, en mi caso Mis hijos Mi caso fue así Un domingo Estuvimos almorzando Estábamos con En el proceso de la enfermedad Mis hijos, los más chiquitos Yo tengo tres Los más chiquitos Fueron a dormir la siesta Era invierno Y se despertaron Porque mi esposo fallece Se descompensa en mi casa Cuando ellos se despertaron No lo vieron más Y nunca más Mi esposo volvió a casa Entonces La ayuda ahora es para eso O sea, es como que ellos No tuvieron la oportunidad De despedirte Este libro te da No hay nadie O sea, ni yo tampoco Claro Este libro te quita eso Sí, no, no Ni la oportunidad de despedirte Ni O sea, nada Claro Yo siempre digo Las personas que Las pérdidas duelen Duelen Pero perder a un familiar por COVID Es muy triste Muy triste El proceso Lo que se vive La angustia Nosotros en el grupo Yo terminé ahora Yo cuando iba a la terapia A la puerta del hospital Mi esposo estuvo en el hospital Rawson Conversaba con chicas Que estábamos en la misma situación Esperando alguna respuesta Claro Esperando los partes Que los partes eran día por medio Y resulta que en diciembre Me encuentro con una chica Y me dice Hola ¿Cómo? Bueno Me saluda Y yo no la ubicaba Y cuando me dice Yo estaba con vos en la puerta Y claro Le digo Y bueno Por algo estás en el grupo Le digo Y también Y así Y bueno Y te terminás como Sí Es muy doloroso La situación Nuestra situación No es que yo esté Sí Pero Y bueno Y tenemos que luchar Para que esto salga Es una problemática Que está ahora Está Lamentablemente está Y Hay muchos niños Como te dije Y yo creo que van a seguir Habiendo más niños Porque este virus Está todavía Así que bueno Hay que luchar Y más en el momento En el que tu marido Trabajaba en contra De este virus Era Como vos decías Estaba en primera línea Se contagió Ejreciendo su Su profesión Lo que a él le gustaba Y bueno Establecer de esa manera La verdad que debe ser Muy doloroso Y como ves Este cambia la vida Después de un día para otro Ya no tenerlo Y empezar a salir A trabajar A buscar Porque esto no lo tenía preparado No No, no, no Yo en mi casa Con mis hijos Siempre Él era el sostén De mi familia Y de un día para el otro Me quedé Sin él Sin nada O sea Nos cambió la vida Nos cambió la vida Es así Te cambia la vida Y más cuando Es como te digo Él era el sostén De nuestra familia Entonces tuve que salir A buscar trabajo O sea no me quejo Pero bueno A lucharla Por mis hijos Es así Sí, sí, sí Y este grupo ¿Y este grupo se crea En qué momento Primero con un tipo de ayuda Que sea una asistencia De alimentos Y luego ya se va creando Evidentemente Para la asistencia psicológica Y el acompañamiento El grupo en realidad El proyecto El grupo se crea Por Belén y Ginette Que yo siempre digo Que son nuestros ángeles Son personas que para mí Dios nos mandó al grupo Porque ellas Son personas que están Son las que luchan Por nosotras Belén Bueno ellas Cuando fue el caso De las niñas Belén y Casati Belén y Casati Ellas empezaron Con la ayuda Cuando fue el pico El año pasado Que hubo tantos fallecimientos Empezaron con ayuda La problemática O sea los casos Muy importantes Acá de San Juan Que fue la bebé Martina Que por eso es el proyecto Sí, por eso el nombre De la ley Claro Y ella dijo Bueno Lo que nos comenta Belén La ayuda va a ser Un tiempito De la gente Estos niños Van a quedar solos O sea están solos Necesitan más Y ella fue Con Ginette La que Se les ocurrió Se les prendió la luz Como digo De crear el proyecto Y hicimos el grupo Y nos ayudamos En el grupo Bueno y ahora estamos Ahora hemos conseguido La contención Todo eso Y bueno Y ahora nuestra lucha Se centra más En el proyecto de la ley Es así Exactamente Y obviamente Son muchas las personas Que participan De este grupo Estamos De viudas Viudas También hay personas Viudas Y los huérfanes Somos aproximadamente 27 familias Así que hay más gente Aquí en San Juan Hay mucha más gente Eso es decir La gente Si quiere formar parte De grupo Se pueden comunicar Sí, sí, sí Se puede comunicar Nosotros estamos Es un grupo abierto O sea ayuda Incluso últimamente Tuvimos contacto Con la mamá De la chica Que falleció Y dejó la bebita También ella Nosotros estamos Es un grupo abierto Que a cualquier persona Que haya tenido pérdida En familiar Sea Y hayan niños También Nuestro grupo está Sí, sí, sí Se pueden contactar Con nosotros Y han tenido la posibilidad De hablar con el diputado Walter Allende Que es uno de los impulsores De esta ley Martina Evidentemente Por bueno Lo que sucedió en San Juan Pero conociendo también Muchos de sus casos Sí, sí, sí Yo personalmente no Pero él está muy en contacto O sea Nos manda mensajitos Al grupo Por medio de Belén Él es el que está Moviendo Todo A nivel Ya tiene el apoyo De Senadores Y todos Bueno ahora Últimamente Cuando vino el presidente Él entregó una carpeta Con todos nuestros Nuestros nombres Y los del grupo Los nombres de los niños Del grupo Se entregó Y para que el presidente Tumier Nos diera un apoyo Con el tema de la ley Pero sí Estamos en contacto Con él Sí Él nos avisa Claro Le va dando las nuevas Donadas Sí, sí, sí Exactamente Bueno La verdad que es un grupo Que obviamente Vale la pena la discusión Pero también En cuanto a lo que se trabaja Internamente En este acompañamiento Y Darles la posibilidad A aquellas personas Que perdieron algún familiar Que no están solos No, no están Que tienen Alguien que está pasando Por lo mismo O incluso peor O que De alguna manera Pueden Encontrar Ese Apoyo O esa ayuda Allí en este grupo Claro Y sí Es un grupo Que estamos pasando Todo el mismo dolor Que el dolor Es Para todos igual Me parece que hay Casos que son Son más Pero El grupo Nos apoyamos muchísimo Nos damos contención Porque pasa Que hay días Que cada familia Está mal Y lo ponemos en el grupo Y tratamos de darnos fuerza Y tanto en la ayuda O sea Ayuda entre nosotras Entre nosotros Los del grupo Estamos Más allá De la ayuda Que tenemos Y de lo que nosotros Hacemos Y planteamos Pero bueno Sí Es un grupo muy lindo Porque entre todas Nos motivamos a seguir La mayoría Que estamos Somos mujeres Claro Pocos hombres Hay viudos también Pero bueno Nos damos fuerza Entre nosotras Que somos las que estamos Pasando la situación Exactamente Bueno Y donde se reúne el grupo Donde se puede ir la gente A participar también Querer unirse Con De este grupo En este momento Nosotros No No nos estamos juntando Por el tema De la pandemia Que hay muchos casos Sí Bueno Está el número de Belén Mi número también Donde se pueden comunicar Conmigo O Belén Y bueno Y ahí conversamos Nosotros tenemos Una charla Que Y bueno Conversamos Y ahí Nosotros No es que evaluamos Hablamos Primero Vemos el caso Bien Cómo es Qué le ha pasado Cómo está Tratamos de hablar Y bueno Ingresa al grupo Bien Bueno Vamos a darle El número justamente De Belén Para aquellas personas Que Belén y Casati Que es la fundadora En realidad Creadora del grupo Cualquier persona Que esté viendo el programa Y que haya perdido Un familiar Y quiera pertenecer A este grupo Justamente El número de Belén Es 2646032443 Lo vamos a repetir 2646032443 Y allí se pone en contacto Obviamente con Belén y Casati O con los números Del canal 264430373 Y allí nosotros Nos vamos a poner en contacto Con Belén Y con Andrea También para que formen Parte de este grupo Que está ayudando A mucha gente En un momento difícil Difícil Muy difícil Como decíamos La problemática obviamente Tiene que ver con la pérdida familiar Pero el después Es algo que hay que empezar A mirar Y ya además Es una etapa Donde uno espera Que haber atravesado El final de la pandemia O estar en ese deseo Por lo menos Pero bueno Es algo A lo que se tiene Que tener en cuenta Es una problemática Como te dije Actual Que realmente Nadie sabe Lo que Como es Pero bueno Es algo que se tiene Que tratar Que tiene que verse Por parte del Estado Por parte No sé De todas las instituciones Es muy nuevo esto Pero bueno Hace dos años Que ya venimos en pandemia Y realmente No se ha pensado En la familia En la gente Que queda O sea Hay gente En los chicos Que quedan solitos Es la problemática Que estábamos viviendo Ahora Es así Y la pandemia Todavía está Y todavía está La pandemia Sí, lamentablemente Sí, todavía está Y se cobra víctimas Todos los días Es así Sí, sí Andrea Muchas gracias Por venir Por compartir tu historia Por compartir la historia Del grupo Y para también Apoyar a aquella gente Que esté detrás De su pantalla Y que quiera formar Parte también De este grupo Que ustedes están armando Bueno No, muchas gracias A ustedes Por esta entrevista Y bueno Esperemos el apoyo De toda la sociedad Para que este proyecto De Ley Martina Salga Sea ley Por nuestros niños Muchas gracias Muchas gracias Andrea Bien Pasada entonces Por nuestro programa Andrea Malbot Parte de este grupo De viudas Viudos y huérfanos También del COVID Buscando obviamente La aprobación Y finalmente Que salga La Ley Martina Y esta ayuda A estas personas Que perdieron a sus familiares Nosotros vamos a ir A una pausa Y enseguida Volvemos con más información Acá en Dinámica Informativa No se vaya No se vaya No se vaya